Bueno, pues nada, continúo con la campaña de este juego del Assassin's Creed 2. Aquí tengo a este pesado de jular que me lleva persiguiendo hace un buen rato. Para cantarme su mierda. Que sí, que sí. Bueno, lo último que he hecho, estoy en Venecia, lo último que he hecho ha sido conseguir los dos últimos sellos de asesinos que me quedaba por conseguir, las dos últimas tumbas. Y ahora lo que voy a hacer va a ser, antes que nada, ir a Monteglioni a desbloquear la armadura de Altair. Y para eso voy a ir a este punto de desplazamiento rápido y de paso pues tengo una atalaya para desbloquear, así que voy a desbloquearla. Bueno, a sincronizarla, mejor dicho. Que sí, aparta, tío. Relaciado. Paso, paso, paso. Buenas, se la voy. Vale, la atalaya es esta de aquí. Vale, la atalaya es esta de aquí. Atalaya sincronizadas, 50 de 73. Que yo no sé dónde me quedan todavía 23 atalaya por desbloquear. Debe ser que haya otra ciudad más, no lo sé. La verdad es que tiene pinta de que no queda tanto de juego como para que queden tantas atalayas. Pero bueno. Vale, pues voy a ir ya, como digo, al punto de... Se me ha desbloqueado algo nuevo interesante con esta tarea, ¿no? Voy a ir, lo dicho, al punto de desplazamiento rápido. Y a ir a la villa de Montirioni a por mi nueva armadura, la de Altair. Paso. Ahí está. Aquí, 100 polines. Perfecto. También. Aquí, 100 polines. Aquí, 100 polines. Aquí, 100 polines. ¡Estoy noche. Aquí. A ver si este vende algo nuevo Reparar, bueno antes que nada voy a reparar la armadura Armadura Ah mira pues Esto es nuevo Lo voy a comprar pero Bueno no, voy a primero La armadura de Altair La voy a desbloquear Y luego Ah la espada de Altair Que buena Esta si que la compro 42.000, bueno tengo la pasta No pasa nada, 42.000 Y es mejor que la que llevo, perfecta Estilete, de esto no quiero nada Munición, voy a coger Balas para El cañón oculto Que por cierto tengo Tengo un Esto que me han dado por comprarla La espada de Altair Tengo un tutorial nuevo por lo del cañón de mano Por cierto Bien, veamos que tal combates Va y sería este Mandé un pulso de X con el cañón oculto para desmoralizar el enemigo Este es acojonado, ¿no? Que habilidad Que elegancia Vale, ya está Vamos a tomarnos un descanso Es decir que si les apuntas con el cañón de mano salen corriendo Como las mariconas que son Vale, mi pasta Gracias Ey, porque no Qué mierdas No se me han acumulado Vale, páginas del codice Y me quedan Dos Tres Tres me quedan No jodas Tres, bueno Tampoco son muchas De hecho Algunas seguramente me la darán con alguna misión Yo ahora A por la armadura de De Altair Que imagino que será la mejor armadura de Del juego Digo yo Eh, va a estar cerca de De aquí Gracias Altair Por este gran don Ojalá me proteja de mis enemigos La tengo completamente equipada Inventario Espaldales de Altair Peto de Altair Brazaletes de Altair Grebas de Altair Y es muy buena además esta armadura Por lo que estoy viendo Vale Pues ya está Yo creo que aquí He terminado también ya Y por qué Ah, la capa es negra ahora Me han cambiado Igual he cambiado Igual he cambiado el color Polar Antes de ropa Pero no lo tengo No está en blanco Otra vez será Pero han cambiado Ahora voy de color negro No se vuelve Bueno Buena jornada Buena jornada Madura Mira, esta da uno de salud más Pero resistencia a menos 8 Y esta directamente No, es peor Este armadura es peor Así que ni la voy a comprar Y bueno Ya tengo la La espada de Altair Con lo cual No puedo pedir más Lo que no entiendo Es Eso El inventario La armadura No sé por qué Es Es de color negro Pero bueno En teoría Ya voy de blanco al vecino Pero vamos Que es de color negro Vale Vale Pues voy a volver a Venecia Para seguir con Las misiones de allí Doors Duro Este es el El Distrito donde estoy ahora El que El último Que he desbloqueado Vale Voy a Uy Voy a desbloquear Esta atarallera Que hay aquí Y sería Aquí Debería estar justo Encima de mí No 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 Vale, y... Ah, me tengo que subir a la cruz y tal vez Sincronizar Vale Ahí ya se ha desbloqueado el punto de... Desplazamiento rápido Voy a desbloquear esta tala ya también de aquí ¡Fauche, maestre, combine! Vale, creo que es esa de ahí Sí Llévalo ¡Fauche, maestra, maestra! 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 Mapa actualizado, hay algo Regolante por aquí, no... 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 Voy a desbloquear... Por aquí había un par más, me parece Bueno, hay una solo, ¿no? Solo me queda ya una No, aquí hay otra No... Vale, no, es misión de asesinato Vale, voy a desbloquear ya la última atalaya que veo Que sería esta de aquí A ver si me las quito de encima Imagino que hay otra... Ciudad más o algo así todavía Porque eso, hay... Todavía me quedan unas cuantas atalayas Unas veinte Es enorme, este juego En la parte de arriba ¿Ahora termina esta? ¿Ahora termina de asesinatos? ¡Cantina! Canta, maestra, 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 maestra Probad, era mi máscara Vale Este sitio tiene mucha seguridad Ahí tiene que haber una página o algo así Por narices, vamos Aquí tiene que haber una página de codice Como que decíais, desgraciados O igual son tesoros Pues nada, también son bien recibidos Pedazo de estúpido Vale Aquí está ya la ataraya Sí, 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 sí Vale Y no he desbloqueado nada tampoco por aquí Ninguna página de codice Pues no hay más en este distrito No hay más atalayas Yo imagino que eso Digo, sí, no, no hay más atalayas Imagino que eso, que queda otra ciudad o algo así todavía Otra ciudad mínimo De hecho la de Venecia yo creo que Ya he visto No sé si habrá otro distrito por aquí o algo No creo No, porque aquí ya se corta el mapa Imagino que eso Que después de Venecia viene otra ciudad Aquí hay tesoro Hola Y bueno, como no tengo nada más que hacer tampoco Ataca, maricona Pues sí, va bien la espada aberta ahí Y la armadura Paso, paso No, no, no Que comencéis con especias de oriente Una nueva tasa será impuesta para entrar a confiar el mantenimiento de la altura Tú no puedes subir aquí No, 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 no Aquí hay buena Aquí Apártate de mí Fuera patán Y ahora Por donde vas Por aquí Ahí No lo perdáis Ahí Va a volar Vale Vale Y estoy viendo ya el inicio de la siguiente De la siguiente memoria Antonio No te consideraba un tipo tan religioso Depende de tu concepto de la religión, hijo mío No solo hay que dar alivio al alma de los hombres Ven con nosotros, Ezio Tómate una copa con estas damas Asesino Criminal Ha degollado a Lucía Y le ha robado el dinero Pero si es verdad que posees tantos talentos, Ezio A por él Da miseras en apuros Persigue y mata al asesino No te acerques más O mataré a otro No te obligas a matar más Vale Que utilizo el cañón de mago Es que no lo está apuntando No te acerques más Quitas, gilipollas Hijo de puta Bueno, voy a hacer una cosa Voy a reiniciar la misión Voy a reiniciar la misión Salir Sí Voy a seleccionar el cañón de mano No te acerques más O mataré a otro No me obligues a matar a más Vale, pero ya está Es que al principio no me había fijado Bien el objetivo Porque el cadáver que ha desaparecido sin más Todas te damos las gracias, Etsy ¿Por qué siempre hay problemas allá donde vas? Antonio, supongo que sabrás por qué estoy aquí Supongo que para librar a Venecia de Marco Barbario Ya hicimos esto en otra ocasión Y este nuevo dogo templario es aún más estúpido que el anterior Lo malo es que nunca sale de palacio Sí, excepto esta noche Marco no se perdería el carnaval ¿Cómo lo sabes? Está preparando la fiesta mayor de toda la ciudad Pero entrar en ella no será fácil Para ello necesitarás una máscara de oro Si estás pensando en fabricarte una Ten en cuenta que están controladas Por suerte para ti Tengo una idea Para ver si te conseguimos una máscara La monja más lista Habla con Teodora sobre Marco Barbario ¿Qué ocurre, hijo? ¿Has venido a pedirme algo? Sí Perdóname, pero ¿Cómo es que llevas hábito de monja si no lo eres? ¿Quién ha dicho que no? De hecho, estoy casada con el señor ¿Y aún así regentas un burdel? ¿Y trabajas como cortesana? Yo no veo contradicción en ello La forma en que practico mi fe Y lo que hago con mi cuerpo Son decisiones Que solo yo puedo tomar Como a muchas otras jóvenes La iglesia me atraía Pero los creyentes de esta ciudad Me decepcionaron Los hombres llevan a Dios en su cabeza Como una idea Pero no lo sienten en su cuerpo Ni su corazón Los hombres deben aprender a amar Para obtener la salvación Mis chicas y yo les enseñamos a hacerlo Como ninguna iglesia admitía mis ideas Cree la mía propia No es muy convencional Pero mis cuidados Fortalecen el corazón de los hombres Y endurecen otras cosas Me temo ¡Atención! Una reciente inundación en el río Ha provocado daños en estructuras ¡Signores! ¡Signori! ¡Venid todos, por favor! Los juegos del carnaval van a empezar ¿Quién se atreve a competir Por este magnífico premio? Este año, como todos La máscara de oro Permitirá entrar A una sola persona Al baile privado De nuestro amadísimo dogo ¡Animaos para conseguir Esta excepcional recompensa! ¡Venid y competid! La persona que venza En todos y cada uno De los cuatro juegos Será invitado personal Del dogo Esta noche Chupada A ver si lo consigues, Ezio Pipiripipipim ¡Signori! ¡Signori! Este puede ser el desafío más fácil O el más difícil Un juego de carisma y encanto Dad un paso adelante Para ver quién gana el premio Bienvenidos Caballeros Ganéis o perdáis Os aseguro que este va a ser Vuestro juego favorito Señoras El juego consiste en lo siguiente Todas las damas del distrito Llevan lazos Vuestra misión es obtenerlos Quien consiga más lazos Antes de que se cumpla el tiempo Estará un paso más cerca De la máscara de oro Redaderazos Consigue más lazos De las damas del carnaval En la competición Hola, señoras Hoy os veo a todas guapísimas Que guapo ¿Te importaría darme un brazo? ¡Ay! ¿Cómo estás? ¿Tenéis algo para mí? ¡Ven la mía! Ah, estos yo les he robado Y que entonces Tengo que salir de aquí De este distrito Se supone Ah, este lo he robado Vale, estos sí que tienen ¿Tienen con vosotras? Esto sí que tienen No ¿Tengo que robarlos todos? No jodas Hoy os veo a todas guapísimas Vosotras no tenéis, ¿no? No Ah, vale, si me pone aquí Los objetivos ¿Puedo ir con vosotras? 22 de 25, vale ¿Tenéis algo para mí? ¡Ven la mía! Ya está ¡Hombre, por supuesto! ¡Estás un paso más cerca De alcanzar La gran recompensa Rueda de lazos Ah, pesado El elegido salvador De nuestras calles Tieno a todos A ti, noble señor La interrogante Es lo muerto Del embajador Jocubés El consejero Recuerda Rando Una apuesta Por la siguiente prueba Que ¿Dónde me la está marcando? Si me la está marcando Aquí ¿Quién es el siguiente? Veamos quién hace El mejor tiempo Y vence a sus vecinos ¿Quién ganará El premio? Para los pérfidos malvados Y acerca un cruel destino El día en que el campeón ¿Quién es el siguiente? Veamos quién hace El mejor tiempo ¡Bembenuti! ¡Bembenuti! ¿Estáis listos Para poneros a prueba En un juego De velocidad y resistencia? Diversos obstáculos Os aguardan El juego es sencillo Pero terminar Resulta casi imposible Empezad Cuando estéis listos El primer concursante Que bata el récord Estará más cerca De la máscara de oro A la carrera Termina la carrera Y bate la marca De velocidad Del último participante ¡Vamos! 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 Ah, mierda, he subido demasiado No está aquí Está en la parte de abajo, ¿dónde? ¿Dónde? Ahí Ah Va a llorar No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Guarda Aquí es donde me he bloqueado antes que no sé realmente por dónde tengo que ir Porque No, es que no, no sé, por aquí Pero es que Lo voy a tener que repetir porque No me ha salido bien Pero bueno, voy a intentar Ver la manera más fácil de Pasar este Aquí es donde me he quedado antes atascado Porque no hay unas No veo una ruta directa Esto es lo que he hecho Ha sido Vale, vale Sería llegar hasta aquí A que de hecho creo que desde ahí se puede saltar Si salto desde ahí llego No Ah, pues sí, mira, sí, vale, es esto Vale 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 Vale, ahora sí Esto ya es otra cosa Vale Vale Ok. Ya está. Vale, pues en teoría ya solo me quedo de la prueba. Un paso al frente para participar en este juego de destreza y agilidad. ¿Quién capturará la bandera? ¿Quién ganará el premio? Pues yo, bien basado. Benvenuti, benvenuti. Las reglas del juego son muy simples. Capturar la bandera del vecino y llevarla a vuestra posición de inicio para marcar. Si el otro bando tiene la bandera, tendréis que derribarlos para robárselas. Si sois los primeros en capturar la bandera tres veces, la máscara de oro puede ser vuestra. Capturar la bandera, vencen la competición del juego, capturar la bandera. ¡Ostia! 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 Es este cabrón de aquí el rival. Pues se lo ha enmagado. ¡Ah! ¡Ah! Cabrón. Ven aquí, hijo de puta. ¿Dónde está? Ah, vale. ¿Qué pensaba que había dos banderas? Solo hay una bandera, cabrón. Ven aquí, hijo de puta. Quédate, ¿dónde estás? ¿Ya me están persiguiendo? Pues claro. Te he dejado en paz. ¡Paní, hijo de puta! ¡Paní, hijo de puta! ¡Paní, hijo de puta! ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos un ganador Has capturado la bandera del enemigo Sin perder la tuya Demostrando que eres un guerrero sin parangol El premio está cerca Esos eran los templarios Con lo cual, a ver Son un poco idiotas porque Yo no sé si son encerronas porque Supone que Saben que el siguiente objetivo De la sesión es desbatar al dogo Y que la única manera Es entrar en el baile este de máscaras Con lo cual, que necesita Una máscara de oro Y precisamente Hay un mensajero Tío, me estás rayando ya Por aquí Bueno eso, que un tío Que gana la máscara Que el tío escala el mejor Que es el mejor escalador El que más rápido Y todo esto, pues sería De suponer que es el asesino Pero bueno ¿Quién se anima al combate? Ah, me queda otro todavía Me queda otro Otra prueba Seré yo Los tramposos nunca prosperan Tendencia a todos los rivales Ya, te ha acabado igual Me gusta Tenemos ya A otro competidor Nadie No escaparás Tío, esto es todo de cuda A dormir Parece que este tipo Se creó una especie de campeón Vamos Dante Demuéstrale lo equivocado que está Me ha pringado ¿Es que nadie más se atreve a desafiar a nuestro hombre? ¿Tenemos ya un ganador? ¿Tenemos ya un ganador? Bien Tenemos más combatientes Así que queréis jugar duro ¿Eh? Juegan bien Siguiente Señores Los juegos del carnaval Han llegado a su glorioso Y magnífico final Es hora de que el ganador Reciba la máscara de oro Nuestro ganador Ha demostrado ser el más veloz El más fuerte El más astuto Estratega Y obviamente El favorito De las damas Tras haber vencido limpiamente En los cuatro juegos El ganador de la máscara de oro Es El ganador de la máscara de oro Es Dante Moro Enor Te veremos esta noche Vaya tela O sea que tanto rollo Al final para nada Siguiente inicio de memoria Está aquí Pues nada Imagino que ahora habrá que hacerse pasar Por el Dante este O algo así Para poder entrar en el baile Bueno pues lo que haré ahora Será eso Ir al siguiente inicio de memoria No tengo nada más para hacer realmente Así que eso es lo que haré Un mil asesino Se encuentra entre nosotros No tengo nada más para hacer